¿Qué es el convenio más que hacemos con el Ministerio del Trabajo? A nosotros nos llena de orgullo y realmente el Ministerio del Trabajo tiene una política activa con respecto a la capacitación de los distintos trabajadores de las distintas actividades y Tomada nosotros lo consideramos más que un ministro, un compañero más, un militante más, un trabajador más. No olvidemos que cuando termine este gobierno Tomada va a terminar también como el ministro, con 12 años de gestión, arrancó con Néstor Kirchner y va a terminar con Cristina, arrancó el 25 de mayo de 2003 y va a terminar ahora el 10 de diciembre de 2003 y es un ministro que si duró en una cartera tan dificultosa como fuera de trabajo cuando empezó, porque realmente estuvo agrado de los trabajadores, hizo cosas por los trabajadores siguiendo una política por supuesto nacional y popular, pero con mucha sensibilidad, con mucho diálogo, mucho consenso, con mucha cintura y realmente los trabajadores estamos agradecidos a la gestión del ministro Tomada. Hubo época donde para los trabajadores era fundamental la defensa de la fuente de trabajo, defender el salario, que no nos descuente el salario, que no nos cierre en fábrica. Una vez que pudimos estabilizar a través de 2003 con este modelo, un buen salario, crear 6 millones de puestos de trabajo y lograr lo que hoy tenemos, la herramienta fundamental es capacitar a los compañeros para que ellos mismos sean los defensores de esa fuente de trabajo, que estén a la altura de la nueva tecnología y que ellos tengan la herramienta para defender la fuente de trabajo. Efectivamente, después de dos años ya de una intensa actividad que venimos desarrollando conjuntamente con la Secretaría Gremial de APL, vamos a asistir hoy a la firma del convenio, al segundo convenio de formación sindical legislativa entre APL y el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación. Bueno, muchas expectativas de que sea un acto importante, en el que también vamos a contar con la presencia institucional del Presidente de la Cámara de Diputados, de Julián Domínguez. Y bueno, acá estamos presentes como para refrendar este convenio y sobre todo darle mucha participación a todos los compañeros que fueron alumnos de esta cursada. Era, como siempre dice Norberto, una asignatura pendiente de la Comisión Directiva de APL, formar a los delegados, a los cuadros intermedios, a los militantes de base, de la organización en las cuestiones específicas de una labor legislativa muy particular que tiene que ver con organizarse gremialmente en este ámbito, que no es lo mismo que un ámbito del sector privado, otros ámbitos del sector público. El Poder Legislativo tiene sus particularidades y desde APL humildemente hacemos una contribución a que los compañeros comprendan y ejerciten la formación sindical en este ámbito tan particular como es el Congreso de la Nación. Los cursos están abiertos para formar nuevos compañeros, hemos capacitado 120 compañeros en una primera camada y en la actualidad estamos formando alrededor de 600 compañeros. Hay cursos introductorios y cursos también de actualización o profundización de esas temáticas que han despertado el interés de muchos compañeros y por supuesto que la inscripción va a seguir abierta, se va a hacer en la Secretaría Gremial y bueno, oportunamente desde APL se van a informar los plazos y demás. Es un nuevo convenio, reactualización de los convenios que habíamos firmado anteriormente, más que nada, ampliando la capacitación que se hizo en el 2013 y en el 2014, nuevas jornadas de actualización para aquellos que lo han desarrollado con anterioridad, en el año 2013 y 2014 como explicaba, y unas jornadas de cierre para el año próximo, se calcula unificando todo, lo de la jornada de actualización y los cursos tradicionales que venimos desarrollando. En grande rasgo el contenido va de lo general de la situación sindical, de las leyes de asociaciones profesionales, marco regulatorio de trabajo, a lo particular del ámbito parlamentario legislativo. O sea, nosotros tenemos un propio estatuto de escarafón, que es la ley 24.600, y las particularidades y la idiosincrasia que tiene el legislativo en su ámbito de trabajo. O sea, resaltar las particularidades que nosotros tenemos dentro del marco de las organizaciones sindicales tradicionales. Los compañeros se dirigen a la Secretaría Gremial, que está en combate a los pozos 230, nuestra sede de la asociación de personal legislativo, primer piso. Ahí se anotan, se inscriben, y de acuerdo al cupo también se va dejando una lista de reserva para próximas eventualidades de otras jornadas. El último bloque del programa de la Asociación del Personal Legislativo y estamos cerrando, pero sin antes contarles un poco a los televidentes qué era lo que estábamos viendo, Cristian. Bueno, veíamos una nota de un convenio de formación sindical que realizó la Secretaría Gremial de APL junto a la Comisión de Profesionales. Se firmó con el Ministerio de Trabajo y estuvieron presentes, como veíamos, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y por supuesto, Norberto y Próspero, en representación de los trabajadores legislativos. Así es, muchísima gente también. Mucha gente, sí, muchos compañeros presentes. Muy impresionante. Entonces, nos estamos yendo nosotros hasta el miércoles que viene, a las 20 horas, acá por la señal Senado TV, pero nos queremos ir sin antes agradecer a nuestros compañeros de Senado TV justamente que están trabajando, a todos los cámaras que trabajan para que este programa salga, a todos los compañeros de control y a María Laura Martín y Juan Rodríguez Viali que son nuestros compañeros productores. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 20 horas, aquí en la señal de Senado TV. Gracias. Bueno, les agradecemos entonces a los compañeros de la Comisión de Profesionales que han participado y nosotros nos estamos yendo. Nos estamos yendo, vemos la nota y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la nota, ya la vimos la nota. ¿Qué está diciendo que vemos la nota? Bueno, y nosotros nos vamos entonces a un corte y a la presentación de una nota de una actividad que se hizo, que hicieron justamente los compañeros de la Comisión de Profesionales sobre la formación sindical que nos contaba recién el compañero Esteban. Hemos la nota y bueno, nos reencontramos la semana que viene. ¡Vamos a la vista! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo?